mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos el lunes de rebaja no les hice vídeo porque no viene a trabajar la verdad andaba súper enferma de un dolorón de estómago y no hicimos vídeo ahorita ando corriendo por la tienda tratando de buscar a ver qué fue lo que se rebajó y alguien sabe miren cal king 40 dólares por esta es una de cost así que aquí en lo de casa no hubo rebajas otra de cal king en 40 dólares me imagino que a lo mejor la sección de hombres o la sección de niños italian luxury en tamaño king 14 dólares súper barata en esta jose que bonita 22 dólares está en tamaño king y una de vince camuro 100% algodón 35 dólares está muy pero muy buen precio más para hacer algodón y ahí lo tienen es la misma cosa coral en 22 y está también de 22.99 son como sedositas y las dos son tamaño queen protector para el colchón de la marca seca 20 dólares hay unos que son resistentes al agua y si sirven este si es resistente al agua ni siquiera me dije qué tamaño es es tamaño queen miren aquí tienen esta almohada me imagino que se sentiría rico rico en el cuello verdad y está muy muy bien no está ni muy dura ni muy blandita a cuántos sales creo que hasta yo me lo quiero llevar batallo bien mucho con los almohadas yo siempre termino con el cuello torcido aquí tiene el precio 8 dólares está muy bien en tamaño twin para camitas de niño 12 dólares esta de 10 fuentes en 12 les digo que los de 10 fuentes como que se salen de a la colcha que abraza o más bien la semana que abraza el colchón no sé si todas o serán nada más las que yo he comprado marca chaps en full por 16 dólares y que tienen esta en full por 30 otro protector para el colchón en tamaño fue 18 dólares por miren el tamaño quien 40 dólares por la casa 6 piezas en tamaño quien ahí no tiene el precio se lo arrancaron ahí esta vez que muro también está bonita king por 35 está una rebajada es una laura ashley en tamaño king esa sale a 35 dólares floreaditas y está en grisecito por 22 ando en la sección de mero al frente de las cosas de casa hay que huir y de los conejillos 18 dólares bien pero bien hechecito las orejitas bien duritas que las tiene y luego cuatro conejos por ese dólares como la venta todos dorados eso me gustan es como una que una lechuga al revés a no es una flor de siete dólares miren qué bonita otros conejos en dorado por siete dólares ese está hermoso pero creo que ya lo habíamos mirado en otra ocasión verdad en 8 99 este de madera también está bonito y 12 dólares y tiene lentecitos y las orejillas bien paradas ando tumbando yo un conejillo zanahorias mis amigas quien quiere zanahorias cada puñito de zanahoria sale a 10 dólares miren otros están pesaditos a 10 dólares con su mariposita en la cabecita y luego es que tiene la mariposa como de plateado y está creo que en rosadito qué bonitas para las servilletas sale a 5 dólares y están todos muy sentaditos el otro día encontramos esta ranita en otra tienda me sigue gustando 8 dólares por ella está bien bella y este también verdad las 12 dólares estos adornitos para la casa y el conejo que lleva trepado ahí a 7 dólares es así miren en plateadito este está bonito 8 dólares por él y luego tienen ese deditos para arriba y un elefantito mucho de lo de casa está rebajado creo que ya encontramos cuál fue la sección que rebajó 6 49 2 49 este todavía está el mismo precio toallitas en 6 49 como pueden ver ya casi no se miran los precios que estábamos viendo hace unos días ya muy pero muy poquito miren tienen set de 10 piezas de casuelitas o ollas este sale a 50 dólares y tienen este otro de capital y este de 18 piezas como que está un poquito vacío bueno no un poquito muchísimo vacío creo que no tuvo sentido eso pero está bastante vacío el día de hoy 25 dólares en tamaño 13 son de la marca sketch para el niñito se vende muchísimo mis amigas chanclitas de la marca puma en 16 dólares bueno pues son 16 99 y luego tenemos estos que son en tamaño 13 por 20 y tres dólares en qué bonitos y luego aquí tienen otros estos son en tamaño 11 y son de 23 dólares son así están bien bonitos me gustaron estos parecen arco iris son carters en tamaño 12 por 15 dólares o bombones no sé qué se me figuran tamaño 9 20 dólares por estos de la marca náutica ay qué rico los huarachitos ya están llegando 13 dólares 13 dólares hoy fue nuestro primer día bien caliente siento la cabeza caliente ahorita mis amigas así que si se puso bastantito tibio el día de hoy 28 dólares yo peggers y son de tamaño 7 todavía quedan esos 10 en tamaño 8 estos son de mujer 23 dólares miren estos en tamaño 5 de 9 dólares y son es report parece que dice son así bien hermosos y estos van a ser unos bans chiquitos si en tamaño 4 por 14 dolaritos que hermoso todo unas chanclitas que son también de niños cuando ese es el de allá si son de niños 17 son tamaño 6 unos pulmitas bien chiquititos bien hermosos de 23 dólares en tamaño 7 miren déjenos enseño este lado que está más bonito es que estaba cubriéndonos ahí la etiqueta aquí tienen más de micro course 12 y tamaño 13 miren me encontré uno de los cuantos parecitos de botas que ya quedan estos salen a 20 dólares son de la marca koala bura y son en tamaño 2 qué bonitas también calientitas ya no se antojan pero yo sé que el lugar es donde sigue lo frío llegaron más de estos aquí los tienen el tamaño 3 si andan buscando que les queden a las mujeres el tamaño 4 para arriba lo puede usar uno y miren ese precio 25 dólares hoy estos filas están brillantes vean eso 17 dólares por ellos en tamaño 4 así de que no los podemos poner no los podemos poner unos catchers en 4 salen a 27 dólares igual esto y yo sé que hay algunos de nosotros que nos gustan los colores chillantes de 17 dólares y que en guay tamaño 4 por 13 dólares súper barato los zapatos del niño y niña tienen estas que volvieron a llegar que puede usarse como muñequera se puede usar como cangurera estas son de la marca TKNY sale en 17 dólares las tienen en M al L L al XL y S al M miren otra pero esta es toda en negro igual de 17 dólares y esta está como empedradita y aquí empezaron a llegar a las mycookers y estas casi siempre son de 25 y si todavía están en 25 ay que bueno que no les ha subido el precio el señor mycookers ya ando en la sección de mujeres les quería enseñar estos pero luego se me atravesaron esos que se me hicieron curiositos son de 23 dólares en tamaño 1 de niñito niñita miren son perritos son fans están bien preciosos me encantaron ay que bellos hasta yo me los quiero poner ya miraron los míos como son son floreados y andan un poco sucios porque como los uso son bien cómodos aquí tienen de mycookers en tamaño 9 por 50 dólares son pocos los zapatos que yo me siento bien cómoda para andar caminando mis amigas y ustedes saben que camino alrededor del mundo y dos veces más todos los días ando de pie y estos zapatos no me cansan nunca me han lastimado y no me cansan de 38 dólares en tamaño 9 son sketchers son así de la parte trasera tamaño 11 kelvins que salen a 40 dólares son así y aquí tienen unos guías que también son de tamaño 11 por 30 dólares qué hermosos estas ya están rebajadas son así salen a 42 dólares se me hacen un poquito caritas para hacer chanclitas en cosmétiqueras parece que se llenó y es lo que nos gusta que haya mucho para escoger 19 dólares por esta es de la marca chanel miren también aquí llegaron las juices grandototas así peludillas esta ya saben a ver a cuánto están aquí ya saben pero es tienda diferente 10 dólares por ella con su brillito solamente un compartimento y aquí tienen esta que me imagino que va a ser del mismo precio no tiene la etiqueta una tommy de doble pieza así bien hermosa sale a 20 dólares y aquí tienen una tommy más en rosadito que es idéntica a la que les acabo de enseñar así y esta de 19 dólares también tommy esta está también bella de la marca yes como perla en 18 dólares ah no son 17 que bonita y ya saben que si no quieren de marca hay mucho de donde escoger 10 dólares por 3 piezas así creo que esa la marca es blush crush y tienen muchísima así está en tracy de 13 dólares esta está grandecita y ya abren bueno miramos bolsas y nos vamos ok aquí tienen que está 22 dólares cierra con un cierre en la parte de arriba aquí está bien grandota es como un show saben que ya dándole un vistazo bien como que está medio vacío esta es de marca crossy 14 dólares por ella la correa es así pero no es ajustable y solamente un compartimento pero ya saben cómo es esto si en esta tienda no hay casi bolsas puede ser que en otra tienda haya muchísima bolsa y menos de otras cosas miren aquí tiene una rebajada 22 dólares por el saldo y ahí tienen esa por 20 creo que son 21 dólares y por aquí mire otra etiqueta en rosa line 9 west 17 dólares parece como que accesorios también lo rebajaron así que parte de casa accesorios está todavía está a precio regular el loco no una a precio regular y la otra ya rebajada así es que esta tienda y tiene una estimar y corre a amplia sale a 28 dólares viene con el monedero incluido y también de 24 dólares 33 dólares por esa de marca me gustan las agarraderas se acabó vamos a los del frente no a ver si encontramos alguna nueva antes de irme esta también se me hizo bonita de 38 dólares tiene cierre y un compartimento al lado preciosa estos ya las conocemos otra de marco mejor por 28 dólaritos es así corre a amplias ok estas son las bolsas del frente y después de esto ahí cortamos el vídeo que hay ya y las bolsitas están hasta el piso miren este de la marca seca 50 dólares tiene un botón y es cross party esto ya se las enseña el otro día creo que estás también si no les ha llegado mucho o si llegó ya no tienen miren una coro y la otra también 50 por esta y 60 por esta otra tiene la correa para hacerse el cross party y siento como que están bien enredadas tiene cierre en la parte de arriba y esta otra solamente cierra con un botonero si los mostré hasta el otro día de la marca seca es así y ésta sale a 55 dólares bueno mis amigas este vídeo no va a estar muy largo pero pues tenemos que regresar a casita con un dado de pata de perro todo el día ya ven ya choque acá bueno los quiero mucho que el eterno me las bendiga hasta la próxima adiós